Después de mucho tiempo, vuelve una super fiesta, la más esperada de todas. Una super fiesta para festejar en doble. Octavo aniversario de Radio Fiesta y quinto aniversario del Club Familia Sosa. Sábado 10 de diciembre, desde las 22.30, Los Leales y Grupo Presencia. Domingo 11 de diciembre, a partir de las 17 horas, Cacho Machado y su banda. Grupo Presencia, Los Leales y Los Dinámicos de Leandro Enealén. Las primeras 300 entradas anticipadas, promocionales a mil pesos. Ingreso válido para sábado y domingo. Adquirilas en el Club Familia Sosa o en Radio Fiesta 89.9. No te pierdas este super festejo. Octavo aniversario de Radio Fiesta y quinto aniversario del Club Familia Sosa. Sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En el lugar de los grandes eventos, Club Familia Sosa. Sonido e iluminación. Fiesta Producciones. La más esperada de todas.